La herramienta que estamos postulando al Premio de la Alta Gerencia básicamente consiste en un instrumento que le permite a la Agencia Nacional de Tierras llevar todo el proceso de planeación, vinculando unos elementos de la planeación estratégica que se formuló en el año 2016 de la mano de nuestro Consejo Directivo. Una de las principales preocupaciones que teníamos al montar una actividad nueva como es la Agencia Nacional de Tierras era cómo tener una herramienta que fuera eficiente que nos permitiera hacer una gestión, un seguimiento detallado de cada uno de los proyectos de las metas de la ejecución presupuestal de la Agencia Nacional de Tierras. Es así como se ha venido trabajando con todas las dependencias de la Agencia Nacional de Tierras vinculadas en el proceso de planeación en un instrumento en línea que le permite a las dependencias cargar la información relacionada con su proyecto de inversión, plasmar su plan de acción correspondiente a la vigencia 2017 y vinculado directamente con las necesidades que se plasmarán en el plan anual de adquisiciones de la entidad. Por eso es que creamos esta herramienta ajustada a la talla de las necesidades de la Agencia Nacional de Tierras a la entidad nueva que se estaba creando y especialmente para que la alta gerencia pudiera ver en una herramienta sencilla, ágil, dinámica y de un solo vistazo todos los procesos internos de la entidad para poderle hacer ese seguimiento hacer las correcciones en los procesos que se requirieran y poder tener la ejecución presupuestal que tuvimos el año pasado mostrar los resultados que tuvimos el año pasado y que estamos mostrando este año en el 2017 y que con seguridad vamos a dejarle al país y a la gerencia pública en este año de 2017 que es el segundo año de creación de la agencia.